Mientras los estantes se batían A causa de tu extrema volatilidad Y es que comer libros es tu mayor pasión Día a día la biblioteca es menor No sé si sí o por qué no resulta evidente Los libros a su mente le sientan mal Le sientan mal La policía tuvo un grato sabor La policía de esa extraña sensación Y es que ahora devoras Todo lo que te da Papel y tinta El resto que más da No sé si sí o por qué no resulta evidente Los libros a su mente le sientan mal Le sientan mal No sé si me va a absizar Yo no sé si no Y yo me muere el No sé si me va a absizar Que no me va a ser El resto que más da El resto que más da Y va a ser Y va a ser Y va a ser Y va a ser Que no me va a ser No sé si me va a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.